En la cruz En la cruz En la cruz Amén. Con su vida es inigual, nos da victoria al final. Jesús venció, sí Jesús venció. Algo amar está consumado, finalmente más fue derrotado. Cristo venció, Jesús la muerte venció. Los hombres cantan con gran alegría, celebran la victoria de aquel que su joya dejó. Para ser el salvador. Jesús venció, sí Jesús venció. Algo amar está consumado, finalmente el mal fue derrotado. Cristo venció, Jesús la muerte venció. Los hombres cantan con gran alegría. Los hombres cantan con gran alegría. Los hombres cantan con gran alegría. Un mal ye expulsado. tubesí.